Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más. Muchas gracias por acompañarme y estar conmigo. Un video más. En esta ocasión vengo con este video en colaboración con varias chicas del Facebook. A esta colaboración nos invitó Iris Maisonet y se trataba sobre esta foto que va a estar apareciendo aquí. Esta foto lo que hace es que representa cuáles son los 7 pecados capitales y cada uno de nosotros tenía que escoger uno de los vestuarios o uno de los pecados y hacer un maquillaje inspirado en ellos y yo escogí la vanidad que va a estar apareciendo por aquí porque en la foto normal están todos pero quería que lo vieran un poquito más claro. E inspirado en este vestuario yo realicé este maquillaje que es un monocromático en tonos violeta o morados y este es el resultado de este look inspirado en el vestuario de la vanidad. Espero que este look sea de su agrado y ya saben que como se trata de una colaboración en la cajita de información aquí debajo van a estar los links de todos los canales que están participando en esta colaboración y les exhorto que pasen por estos canales para que vean cuáles son los looks que las demás chicas realizaron inspirado en la foto que les mostré al principio. Espero que este look sea de su agrado y si les gusta este look y quieren aprenderlo a hacer pues síganme en el siguiente tutorial. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicas. ¡Suscríbete. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.